Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar un plato de legumbre muy muy rico. Vamos a preparar una judía verdina, que es una judía seca, que el nombre le viene por ese colorcito verde que tiene, y vamos a prepararla con langostinos. Vamos a empezar. El primer paso será poner la bichuela verdina en remojo, solo con agua, durante al menos 6 horas. Después las escurrimos bien y de momento las reservamos. Vamos a preparar un caldo de pescado con las cabezas de las langostinos y huesos de rape. Si podéis elegir que tengan carne, luego está genial añadirle las mollitas al guiso. Vamos a ponerlo a hervir y lo vamos a tener cociendo 15 minutos. Mientras arreglamos las verduras. Tengo ya el pimiento rojo partido en tiras, la cebolla en juliana, los dientes de ajo se los vamos a añadir enteros, tengo por aquí también una hoja de laurel y la zanahoria la vamos a pelar y la vamos a rayar. ¡Suscríbete al canal! Podemos rayar una zanahoria, como va a llevar dos la receta, y la otra partirla a rodajitas. Vamos a pelar los langostinos, les vamos a quitar el hilo negro y los vamos a reservar. Vamos a espumar el caldo para quitarle toda la que haya de espuma en la superficie. Vamos a retirar del fuego y ahora lo vamos a colar. Ponemos ahora las verdinas ya escurridas en una cacerola. Y añadimos el caldo que acabamos de hacer. Añadimos la hoja de laurel y dejamos que empiece a hervir. La legumbre así cocinada a la manera tradicional puede que tarde una hora, hora y media en total. Si queréis hacerlo más rápido podéis ponerlo en olla express. En olla express tardaría más o menos unos 20 minutos y en olla rápida en unos 15 minutos tenemos la legumbre cocida. Eso ya os lo dejo a vuestra elección, según el tiempo que tengáis para dedicarle a la receta. Pero bueno, que se puede hacer de forma mucho más rápida si queréis y que es una receta muy sencilla. Os cuento dos trucos sobre la cocción de las legumbres en general. Mirad, hay una especia que ayuda muchísimo a que se digiera todo tipo de legumbre mucho mejor, que es el comino. Le podemos añadir un poquito, tampoco tiene que ser mucho, pero sí que va a ayudar a que luego se digiera mucho mejor. Y otro truco es que cuando cocemos habichuelas secas, judías en este caso secas, nunca pondremos sal durante la cocción ni para sumergirlas en el agua en remojo. Se les suele abrir la piel si ponemos la sal al principio. Así que tenedlo en cuenta para cualquier tipo de legumbre que cocineis, que sepáis que la habichuela y la lenteja necesitan la sal al final. Vamos a sacar del caldo que hemos hecho la carne del rape. Vamos a esperar que se enfríe y vamos a sacar esos trocitos, que ahí hay mucha carne, y luego lo vamos a añadir al guiso al final. Y de los dos litros de caldo que hemos hecho, tenemos uno y medio con las judías y este medio que ha quedado aquí, que de momento no lo quiero colar para que todavía dejen más sabor las cabezas de los langostinos, lo vamos a dejar, pues si hubiera que añadirle a la cocción, pues ya tenemos aquí el caldo preparado. Bien, mientras que vamos vigilando la cocción de las judías, que si vemos que se van quedando sin caldo, iremos añadiendo más caldo ya frío, vamos a hacer el sofrito en la sartén de la verdura. Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer al principio, antes de poner las verdinas con el caldo, en la misma cacerola. A mí me parece que es demasiado tiempo la verdura cociendo, 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 al final no le van a quedar vitaminas, ni color, ni nada. Entonces yo prefiero cocer primero la verdina en su caldo casero, con su hojita de laurel, su comino, y hacer un sofrito aparte. Y luego, cuando ya quede poquito para que la verdina esté ya bien cocida, bien cocinada, entonces añadimos ese sofrito, que podemos hacerlo de dos formas, o añadirlo tal cual, o retirar los ajos, porque los voy a poner enteros, y triturarlo. Entonces eso hace que luego la salsita, que lo sostiene a este guiso, pues quede muy espesa y muy rica. Así que nada, vamos a sofreír en aceite de oliva toda esta verdura, a fuego suave, no tenemos prisa. Y a esta verdura sí que le podemos poner un poquito, oh, se me ha caído, perdón. A esta verdura sí que le podemos poner un poquito de sal. Como todavía no va a estar en contacto con las judías, pues... Iremos removiendo. Y añadiremos los dientes de ajo también, enteros. Una cosa importante también, al cocer las legumbres, al igual que hemos hecho con el caldo de pescado, es ir espumando. Si sube toda la espuma que vaya subiendo a la superficie, se la vamos quitando. Cuando lleve unos 5 minutos la verdura, sofriendo, vamos a añadir la zanahoria rallada. Y volvemos a mezclar bien. Mirad, ahora que la verdina ya empieza a verse, le vamos a añadir un poquito de caldo. Si tuviéramos que añadirle más lítido a lo largo de la cocción, ya le añadiríamos agua. Ya tenemos el sofrito en su punto. Vamos a añadirle un poquito de pimentón de la vera. Unas hebras de azafrán. Mezclamos. Como tenemos un fuego suave, vamos a dejar un minuto. Para que se sofría un poquito el pimentón. Y las hebras se vayan deshaciendo. Añadimos ahora salsa de tomate. Podéis ponerle también tomate natural. Si le ponéis tomate natural, ponérselo al principio con el sofrito. Volvemos a mezclar. Retiramos ahora los dientes de ajo. Y los añadimos a la cacerola con la legumbre. Cogemos un poquito del caldo de cocción de la legumbre. Y se lo añadimos al sofrito. Removemos bien. Y vamos a triturar. Y lo añadimos. vamos a ayudar a economizar caldo y para que se cuezan mejor tapándolas las vamos a tapar a partir de la media hora de cocción las vamos a tapar y las vamos a ir vigilando pues cada 10 minutos llevan ahora mismo una hora cociendo vamos a probarlas buenísimas nunca había probado esta variedad de judías y de verdad están riquísimas y además están casi cocidas vamos a añadirles el sofrito triturado y un poquito más de agua removemos ya podemos retirar los dientes de ajo vamos a esperar a que vuelva a romper a hervir y ahora sí que ya le podemos añadir la sal le añadimos esas mollitas de rape que teníamos preparadas removemos y vamos a esperar a que vuelva a hervir le vamos a dar un hervor entre unos 5-10 minutos más vamos a asar ahora los langostinos a la plancha vamos a ponerle a la plancha un poquito de aceite de oliva vamos a poner los langostinos les vamos a poner un poquito de sal y yo voy a cambiar en esta receta una cosita en vez de ponerle pimienta molida o en grano a esta receta con verdinas yo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pimiento de espelet a los langostinos que les va a dar un punto de sabor muy rico pero si no lo encontráis no pasa nada le ponéis un poquito de pimienta a los langostinos y van a quedar muy ricos también un poquito de sal gruesa un par de minutos por cada lado y los tenemos listos y ahora que les hemos dado la vuelta es cuando les ponemos ese poquito de pimiento de espelet bien, ahora cambiamos al fuego volvemos a poner las verdinas al fuego y vamos añadiendo los langostinos dejamos hervir todo junto unos 5 minutos y ya podemos servir pues bien, ya tenemos aquí estas verdinas con langostinos riquísimas y bueno, pues llevan su tiempo pero os aseguro que merece la pena el esfuerzo de esperar para poder disfrutar de un plato así nos vemos en la próxima receta hasta pronto